¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy nos encargaron el pintado de una figura de yeso de uno de estos hombres mexicanos para un almuerzo. Les voy a explicar cómo realizamos el paso a paso. Lo primero es tener nuestra imagen. Yo voy a pintar este hombre mexicano, pero pueden pintar otro tipo de piezas con la misma técnica sin ningún problema. Lo primero que vamos a hacer es lijar la pieza para quitarle cualquier impureza. Luego le vamos a pasar dos capas de pintura a la tiza de color blanco. Debemos dejar secar muy bien entre capa y capa considerando que son imágenes de yeso y se humedecen. Mejor si las pones al sol para que sequen completamente. Luego vamos a comenzar a pintar las áreas más grandes. Voy a utilizar pinturas al agua. Estas son pinturas para artesanato. Puedes utilizar pinturas acrílicas o puedes utilizar cualquier pintura al agua que tengas sin ningún problema. Vamos a pintar primero todas las partes grandes y luego vamos a comenzar a pintar los detalles. También vamos a pasar de dos a tres capas de pintura en todo este proceso. Luego para pintar el sombrero vamos a comenzar pintando la parte de abajo. Le vamos a pasar dos capas y luego vamos a barnizar con barniz al agua satinado. Vamos a dejar secar para después comenzar a pintar toda la parte de arriba. Acá vamos a realizar nuestro diseño primero con lápiz y luego vamos a comenzar a pintar con las mismas pinturas al agua. Podemos utilizar pinturas acrílicas sin ningún problema. Ponemos primero las bases que es lo que nos va a ayudar a definir los colores. Una vez que tenemos esto le vamos a pasar una segunda capa y una vez que esto está seco comenzamos con algunos detalles o algunos sombreados. Para todo este diseño y como característica de esta pintura mexicana vamos a repasar todos los bordes con pintura de color negro. Yo lo estoy haciendo con un liner pero también lo podrías hacer con un marcador indeleble de color negro. Esta es una de las características de este tipo de trabajo. Todo absolutamente se bordea con la pintura de color negro y así nos va a quedar. Acá yo no trabajé con un diseño específico simplemente fui realizando flores y hojas y algunas líneas a gusto. Acá puedes dejar volar tu imaginación siempre se va a ver bien. También puedes sacar algunas ideas del internet de algunas figuras mexicanas. Ahora mientras esto seca vamos a irnos al muñeco nuevamente. Le vamos a hacer un pequeño diseño en la parte de la espalda y para dar algunas luces y sombras vamos a utilizar pincel seco. Luego vamos a barnizar con dos capas de barniz y así nos queda nuestra imagen. Miren qué preciosa que se ve en este almuerzo. Este tipo de figuras también las puedes realizar para decorar tu hogar. Si el video les gustó regalenme un like y no se olviden suscribirse al canal si no lo han hecho aún. Conmigo nos vemos en el próximo video.